Ya sabes que yo soy el rey de corretea, gente. ¿Cayó una fresita? Más o menos bien, ¿no? Sí. ¿Se acuerda cuánto o no? Como unos mil pesos. ¿Dólares? Y yo ya es donde miro. Pues esto sí puedo vivir. ¿Y cómo fue que la rola de calidad que la grabas con un grupo firme? La escucha Edwin una vez se la canto en persona. Y como que ahí se enamoró el loco de la rola. Vamos grabándola juntos. Le dije. Porque para todos nos hablamos. Oiga, todos nos van a tirar un pedo. Vamos a tirárselo con caldito o sin caldito. Pero tiréselo. La grabo. Empecé a agarrar curé con los plebes. En la mitad de la canción decía. Y puro grupo firme, compa Edwin. Y ya todos los plebes se reían. Y yo ya decía. No, pues si la vamos a grabar con firme a la verga. Yo me imagino que así decía. Decir la raza. Verga, ¿quién es Luis Mejía? Pero digo. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Es un perro. Qué bueno que lo mandaron a la verga. ¿Qué diría su camarada? Su compa. Cachora de la rola. ¿De quién es gente? Cachora, pues. Te di amor. Del bueno y te lo di hasta pa' llevar. ¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo se encuentran? La verdad que me siento muy contento de poder saludarlos de nueva cuenta. En otro capítulo más de podcast. Puntos de vista. Por acá con su servidor. Con su compa Barajas. Pues ahora tenemos un invitado. A un buen amigo. Como siempre les comento. Todos los que pasen por este sillón. Ahora antes era por la silla. Ahora por este sillón. Aparte de ser colegas. Son buenos amigos. Y pues sin más. Me complace saludar por aquí a mi compa Luis Mejía. Desde la mochila. El príncipe de los mochis. Qué rayo. Muchas gracias por la invitación. Después de varios mesesitos se hizo. Entre que sí, que no. Que sí, que no. Es más difícil que agarrar a Maluma. ¿Verdad, Toro? Sí. No, usted. Ah, yo. Usted es el batalloso. No, pues aquí andamos. Por fin se hizo esta plática. Digo, fuera de cámaras. Aquí el Toro y su servidor. Hemos tenido ya varias aventuras. Varias reuniones. Cumpleaños. ¿Se acuerdan de Mazatlán? Composiciones detrás de. Hay muchas cosas que hay que platicar. Nosotros siempre andamos ahí en Whatsapp y toteando. Cuando no nos podemos ver. Pero queremos que esto se plasme aquí para ustedes. Para el público. Que vean la verdadera esencia de lo que es Luis Mejía. Y pues también la amistad que hay entre nosotros, ¿no? Que sepan todo el mitote. Que sepan todo el largüende. Hay muchas cosas que platicarle aquí a la gente que no. Que yo he mirado otros podcasts que usted ha ido. Ahí en Mochis. Después fue a otro acá. Aquí. Con mi compa voz. Con el compa voz. Y lo he visto en varias pláticas, pero. Tuve serizón ahí con el compa voz. Tuvo timidón. Yo sé que puede dar más. Sí, sí. Y en confianza. En confianza. Para toda la gente que no lo conoce, Toro. ¿Quién es Luis Mejía? ¿De dónde proviene el gusto por la música? Perdón. ¿De dónde proviene ese sentido? Ese don que usted le dio. Porque no nada más es cantante. También compone canciones y de alto calibraje. Como dicen por ahí. Pues todo nace. Soy de los Mochis, ¿no? Los Mochis. Ya saben uno que otro. Y todo comienza como algo medio incierto en el rollo. Porque nunca me animaba a cantar. Desde morro. Ahí se escucha el tiro. Desde morro yo tenía la inquietud esa, pero nunca me animé a desarrollarlo. Aparte que era muy penoso. ¿Qué tan morro le gustaba ya? No, pues yo me acuerdo que desde el kinder. Desde el kinder era... O sea, que el coro. Yo me acuerdo que le canté a mi mamá dos, tres canciones. Pero yo no decía que cantaba. Me sacaba de onda que me dijeran, hey, canta. Así me ondeaba, pues. Entonces no me gustaba, pues. Entonces yo dije, no, pues jamás voy a ser cantante. Menos artista, pues. Ya después se fue dando en la prepa. Yo también era en la secundaria prepa. Era serie son. Pero empecé a agarrar un acordeón. Entonces ya con el aparato aquí en la... Ya me sentía yo más seguro, pues. No sé si a usted le pase, pues. Pero a mí me quitó la vergüenza el ponerme el aparato aquí, pues. Ya podía cantar más desplayadón. Sí, ya me desplayaba un poquito más. Aún así era bien timidón, pues. Sigo siendo, la neta. Híjole. Entonces así fue como nació. Pero desde el kinder fue una inquietud en primaria también. Me acuerdo que iba a concursos del himno nacional. Pero usted miraba a alguien porque tiene una voz buena. Tiene buena caja, o sea, tiene buen potencial. No miraba a nadie, la neta. Lo único que escuchaba eran discos, yo creo, de José José. Familia de músico, nada, pues. Su papá no canta, su mamá no canta, su tío no canta. Mi abuela, mi abuela sí cantaba. Cantaba, cantaba. Y tocaba el piano, pues. Yo digo que por ahí viene la cosa porque no me explico por qué otro lado. Canta bonito, sí. Bonito canta como Ángel. Sí, mamá. O sea, como que así su papá fuera capa barote, pues. No, mi papá. Nosotros sacamos la charla porque mi papá no escucha bien el oído. Y decimos que lo que no tiene debido, lo agarré yo, pues. Le mando un saludo al viejo. Un saludo para don Luisón. ¿Luisón se llama el viejo? Luisón. Luisón. Sí, saludos para el viejón. Ya me ha tocado conocerlo también a su mamá, que la verdad es con la que me ha tocado convivir, platicar. Viene a todo dar su mamá a doña Ana. Sí, Ana. Ana. Hasta el otro día vi que mandó un WhatsApp de que ahí te lo encargo Ernesto. Y un meme de un resto. No, sticker y todo, tira. Tira, sticker y todo. No, bien machín. Cuando fuimos a El Fuerte, ahí fue en El Fuerte sin Alón, solo para toda la raza de aquellos lados del Fuerte. También usted también ahí tiene toda la gente al 100 y ya le tocó chamar ahí en El Fuerte. Fuimos una vez y no fue bien. No fue bien machín. El Fuerte me tiene más fe que a la pomada del asiento de flor. Ah, de cuenta. ¿Una celebridad ahora ya? ¿La neta? Sí, sí, se porta machín la raza. Un saludo para toda la gente a El Fuerte. Los llaneros de Guamuchil llegan guangos ahí en Guamuchil, pues. Ah, Guamuchil. A usted lo que viene siendo Mochis y fuerte, pues. Sí, se porta machín y se le agradece. ¿Quién sería, no sé, la primera persona que creyó en lo que usted traía debajo del morral? No sé, un primo, el puchín, su hermana. No, yo creo que fue mi mamá porque siempre me hacía cantar, pero me hundeaba, pues, como le digo. Llegaban mis tías y que dijo, canta. Yo me acuerdo que me olvida la sangre, pues, porque me daba pena, pues. Me encorabronaba, pues. Pero ella fue de las primeras porque ella me metió a clases de canto y como si ella supiera qué rollo, pues. Que dijo, a este vato le voy a sacar unos reyesitos más adelante. Hijo de Sichi. ¿Y a dónde le metió? ¿Difocuro? ¿Cómo se llama para allá, para Mochis? No, eran unas clases privadas con la maestra Annalie. De hecho, le mando saludos. Ella es una maestra ahí conocida, pues. Doblaje de Disney, la verga. Entonces, ¿sí fue a clases? Sí, a clases. ¿Y durante buena temporada o fue que dos veces a clases? No, no, sí fui como un año y medio. Ah, no, pues de ahí trae entonces. Sí, sí, sí cuajó ahí algo. Sí, de ahí trae entonces. Porque sí, pues yo he notado. Le digo, pues, me manda maquetas a mi compa Luis de una rola. O escucha esta rola y canta, cabe alto, notas altas. Bien perro, pues así. Ahorita vamos a platicar cómo nos conocimos. En realidad, usted y yo en persona y todo. Pero quiero adentrar un poquito más en esos inicios, pues. Su mamá cree en usted, lo mete a clases de canto. Simón. Dura un año y medio con la maestra. Clases de teatro y la verga también. Teatro también. Simón. Hijo de la chingada. Nomás que casi no lo digo, esa madre. Y también, pues, usted ya sabe que cantaba en misa. Así como usted comprenderá. Simón. Clases de teatro. Entonces, por eso es pancherón, toro enamoradón acá. Ah, teatrero. Teatrero. Sí, sí. Pero nunca le tocó hacer obras de teatro en esas escuelas. Sí, sí me tocó. Andy, verga. Escuelas, ¿de dónde? Ahí con esa misma maestra, pues. Y la neta siento que sí sirve. La neta. En el sentido de desarrollarte poquito en el escenario. No es que sea más suelto, pero te da seguridad, pues, en algunas cosas. Perrón. Después de eso, toro, ya eso me imagino que es una etapa como entre la adolescencia y todo eso, ¿va? Simón. Ya después, cuando agarra, no sé, su primer chambita. ¿Fue en la iglesia? ¿Así? ¿En la iglesia? No, antes fue en un norteñito que empezamos a hacer desde... Para terminar la prepa, yo creo. Eran tochis, pues. Que yo ni decía, soy cantante ni nada. Nomás me invitaban, pues. ¿Qué canta tú, verga? Vete al grupo. Simón. Y así me iba, pues, yo a las tocadas. Y así fueron las primeras. Ya después entré a la orquesta. A una orquesta, pues, donde cantaban en misa. ¿Y tocando usted algo? No, pura voz. ¿Puro cantor eres usted, pues? Ajá. Puro cantar. Ah, ¿y la guitarra qué hora la agarró? Ya, en ese inter la agarré para... Cuando descubro que me gusta componer, pues. Como a los 18, 19 años. ¿Cómo a los... Sí, como a los... Y ahí, ¿cómo descubre eso? Que le gusta componer a los 19 años. ¿Cómo descubre eso? Después de ser cantante, en las tochis y todo. Ajá, también quiero escribir algo. Sí, por... Me acuerdo que la primera rola se la hice a una morrita. Así como que fue la inspiración, pues. No me acuerdo ni qué decía de haber estado bien culera. ¿La morra o la rola? La rola. Entonces, de ahí nace el hacer canciones. Yo me acuerdo que ese fue el primer intento de canción. No me acuerdo ni qué. Decía. Pero ahí fueron los pininos. Ya después... Escribió como un tipo poemita, pues, para la morra. Y metió música, pues. Quisiera saber dónde está eso para ver qué va a usar. Órale, ahí es como se da cuenta. Y fíjese que... ¿Cómo a los 18? Así fue como también... Yo me di cuenta de eso porque la única clase que no me pinteaba en la prepa... Ya fue grande. Yo tenía como unos 15, 16. Fue en la prepa que... La clase de literatura me gustaba quedarme hasta el final. Hasta el final. Porque había cosas que recitar a veces o que leer y cosas así. Y una vez me acuerdo que mi papá me regaló un libro de Mario Benedetti. se llamaba El amor, las mujeres y la vida. Y eran puros poemas, bien perros. Y yo empezaba a leer por los poemas y después, pues, era enamoradón también, pues. Y ya escribía sin agraviar. Escribía... Aquí está la mujer... Aquí está la mujer en frente. Empecé a escribir. Se ríe en la plebada. Empecé a escribir... Pues... Pensamientos, pues. Y ya después les cascaba tonaditas. Música. Ándale. Por eso me imagino que usted también... Algo así parecido, ¿no? Sí. Lo mío fue así, pues, como... Música y letra, pues. Pero le digo, ¿sabe qué... Qué experimento habría hecho? Pues no me acuerdo haber estado bien pendiente de lo que hice en ese tiempo, pues. ¿De dónde nos podemos brincar, Toro? ¿Ya a la etapa cuando correté a mi compa Dariel? No. ¿De perdidos? ¿O todavía faltan muchas cosas más? No, pues... Usted vaya me guiando. Usted aquí el micrófono es suyo. Ese fue como nació más o menos mi inquietud, no por la música. Pero, obviamente, yo, pues, ya... En ese intermedio de la prepa y la universidad, pues. Nunca me animé, pues. Entonces, terminé la universidad y dije yo... O sea, me gusta la agronomía, pero... No le miro. ¿Se recibió, pues, de esa madre? Simón. Pero no le miro fachada para andar en un tractor. Con todo respeto, ah, pues. Mi respeto. Sí. Me refiero a fachada en el sentido de que nunca me acostumbré a andar de sol a sol, pues. No era su giro, pues. No. Pero se recibió todo acto y tito. Sí, mano. Se tituló título y todo. Al título no me ha llegado, pero sí... Terminé todo, pues. Entonces, ahí fue donde ya me inquietaba. Tenía la inquietud, pues, de las rolas. Entonces, voy y corretó al Dariel. Fue el primero que me grabó, pues. ¿De qué fue? Y usted ya estaba peludo. Entonces, ¿tú era cuando...? Sí, ya tendría... Pues, los 19. 19, 20 años. Cuando acaba la carrera más, ¿no? Uno acaba la carrera los 20 y tanto, ¿no? No. Sí, póngale que unos 21 años, pues. Ahí es donde lo correteo. Ya saben que yo soy el rey de corretear gente. Ahorita van a ver por qué. Ahorita van a ver por qué. ¿Qué es tu madre? ¿Qué ha pasado? Pondémele por acá. El rey de corretear gente. Sí, entonces correteo al Dariel y me graba la primer canción. Ah, pero espérame. ¿Ahí cómo le hace para que no sea tímido? Pues, ¿qué no era bien tímido? ¿Y cómo andaba correteando gente? No, pues que soy tímido por unas cosas, pero para otras sí... Arreado. Sí, me vale madre, pues. Y así lo atoré. Me acuerdo que estaba con su familia. De los perdidos. Saludos a mi compadrielón. Gracias por grabarme, viejo. Aquí andamos. Sí sirvió la correteada. Sí. Y ahí lo atoro y me graba. O sea, le enseño la canción y gracias, compa. Y así quedó y nos pasamos el WhatsApp y al tiempo me dice, ay, estamos a grabar. Y yo, pues bien lurio. ¿Pero cómo da con él, pues? Lo miro en una historia en Instagram. Está en el parque Sinaloa y le digo a un cámara, ay, güey, llévame para atorar a este vato. Y ella me dice, seguro, verga, ni te vas a animar. Llévame, verga. Y ahí lo atoré en el parque Sinaloa. Así como usted. Parecido. Le dio la rola, pero en ese momento no la escucha ni nada, ni le da el gusto bueno, nada. Nomás le dice, ah, luego te la escucho. Ajá. Sí, también yo llegué medio imprudentón, pues, con la familia, con el niño ahí en el, en el, en los columpios. De la familia de mi compadriel. Sí, de mi compadriel. Y de ahí, de ahí nace, pues, el vato que me ubica, que me conoce. Y hasta el tiempo me avisa que me va a grabar la rola. La rolita esa que le dice. ¿Cómo se llama? Se llama Amar sin pensarlo. Una baladilla. Otra, ¿a quién se la compuso eso o qué? Amar sin pensarlo, pues, a una plebe por ahí, desbalagada. A otra, pues, no, la de la secundaria. Ajá, otra, otra, otra. Ajá, otra muchacha, desbalagada. Bribón, 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 el toro. No, no, pues, le tocó. Después de Darío el toro, ¿qué sigue? Sigue usted chambeando. Porque hubo una etapa también que se fue con José Manuel. Ah, es cierto. Ex de los plebes del rancho. De hecho, cuando estuve en el podcast, me comentaron ahí, hey, te olvidaste, verga, de los que te ayudaron primero. Hijo de... No me acordé yo de mi compa José Manuel, pero sí fue de los... También en ese inter, yo, de Darío Canciones, mi compa me habla. Y me dice, oiga, compa, no quiero hacer segunda voz. Y le dicen, ojalá, dije yo, ojalá. Ahí le va, ahí me voy a meter de metiche. Ahora sí, yo me acuerdo porque usted, yo ya hablábamos. Y me dijo, oiga, me voy a meter para acá. Porque usted tenía como que chambeaba. ¿Usted solo o no con el jaciel? Simón, chambeaba. ¿Como guitarra? Sí, el tochis, pues, en moche. Tochis, en moche. Yo me acuerdo que cuando ya hablaba yo con usted, oiga, pues, ¿quién cree que está hablando pachambe? No, pula, ¿no? José Manuel. Ah, pues, jálese. Entonces, ya no estamos brincando un pedazo. Hay que hablar entonces. Ahí se me olvidó de eso también. Ajá. Nos estamos brincando. Eso fue también terminando la universidad. Pues, cuando yo di las rolas y ese rollo. Órale. Ahí en ese internet me habla, pues, y yo me jalo. Es cuando él se separa de playa de rancho. ¿Eso fue en qué año entonces? ¿Hace cuántos años? Bueno, hace mucho. Unos dos, tres años. ¿Unos tres años? Sí. ¿Cuántos años tiene usted, pues? 27. 27. Entonces, cuando tiene usted como unos 24. Ándele. 23, 24. Pero todo ese internet, pues, fue en lo que acabó la universidad. Fue como que se me fueron dando las cosas. Porque el número de teléfono de su servidor, a usted se lo da a mi compa Carlitos de los ilegales. Porque me graban. ¿Cómo fue? Entonces, después de Dariel le grabó los ilegales. Sí, fue una cadena, pues. Me graba Dariel. Y le digo, oye, compa Dariel, ¿no te trae el número de ahí de los ilegales? Ahí se, ahí le va, compa. Le hablo a Carlitos y le mando un corrido. Me lo graba. Y así, pues, a los ilegales le pedí el número de usted. ¿Qué corrido es el de los ilegales? Y aquí andamos grabando el podcast. ¿Qué corrido es el de los ilegales? Se llama, es de ley. Se llama. Es de ley. Entonces, le pide el número de Carlitos a mi compa Dariel. Le graba el corrido de Carlitos. Carlitos, me acuerdo que me habla Carlitos a mí de los ilegales, un saludazo. Y me dice, oiga, le quiero, le puedo pasar su número a un compa de mochi. Le grabó un corrido y compone perro. Y ya como me lo dijo alguien que... Confianza, pues. De confianza y que sabe de música y todo. Pues mi compa Carlitos. Dije yo, pues, no creo que me esté recomendando una pedacera, ¿verdad? Dije yo, ajá. O quizá ahí sí. No creo que me esté recomendando una pedacera. Y le dije yo, pues, con todo respeto, pues échale, déle mi número. Y le di un número pedacera mío. Y yo dije, verga, me dio el personaje. Y le di un número pedacera. Dije a mi compa Ariel, que le mando un saludo. Ariel Rivas. Entonces, ya le doy el número porque también dije yo, está bien que me lo esté diciendo mi compa Carlos, pero pues no sé quién es mi compa. Capaz que al rato vienen para dos. Por no saber, pues. Sí, y sí, era enfadoso el verga. Sí, era. Le atinó. Sí, estaba, hey, ¿cómo? Porque ahí le va, y qué es esto, y qué hora escuché esto, y qué hora. Hasta que una vez me mandó una, bien perra. Yo creo que fue la primera, Toro. Porque si no, me hubiera mandado mucho la verga usted. Sí, fue la primera. Y me acuerdo que es la del Rambo ahora. La del Rambo. Que quedé con mi carnal Ricky. Pero era otra totalmente. Ah, era, era como que la tonada, pero ya no tenía ni marca, pues. Simón. Era otra rola. Este, que aquí andamos, ya salimos de la escuela, pero a muchos no nos va a gustar. Ese ya quedó así, esa versión, pero la que usted me mandó, algo de batalla se llamaba. El señor de las batallas. El señor de las batallas se llamaba. Usted me la mandó. Parecía película, el nombre. Y dije yo, está perra, la tonada y todo. Está bien perra, machín. Con un gallito. Pero ¿sabes qué es lo que yo me noté de volada? Mi compa, dije yo, mi compa Luis, no tiene a lo mejor, no está muy empapado del tema narco corrido. No está bélico. No está bélico, pues. Viene el colegio. Viene el colegio. Simón, como que quería meterse al ruedo de corridero. Porque decía dos, tres cosas ahí que las... La dura. Caravanas y cosas así, pero... Y dije yo... No tenía esa zona, pues. Pero estaba buena la tonada. Dije yo, no, sí tiene con qué. Y después mandó, creo que otra y otra. Y derga, no, está perro. Ya le mandé el número bueno, pues. No, dije, no, sí, sí, está perro. Toro, ahí le va. Para que me enfade bien. Para que me tupa con rolas. Fuimos al cum de los mochis. Sus compas de Enigma fuimos al cum de los mochis. Es como un estadio de básquet, ¿no? Ahí. Sí, es el estadio de los... De ahí, de... Pioneros, creo. De los pioneros de los mochis. Eh... A un evento y usted estaba ahí. Creo, no recuerdo bien, pero me dice alguien. Ey, ahí está el chavalo con el que hablas. Alguien que ya sabía que... El espadín. El espadín, que le mandé un saludo también. Ahí está. Me acuerdo que fue el primero que atoré. Y dije, güey, ¿quién se mira acá como que más compa? Y volteé a ver al viejo y bien ser y eso. Y el kirri también en su pedo. Y usted andaba con un gentillal atrás. Desde que los... Los de las fotos. Y al espadín fue el primero que... Ey, güey, dile que aquí está el morro con el que está hablando. Simón, güey, déjame, le digo, güey. Y en eso ya me dice. Le digo, ah, no, pásalo, pásalo. Y ahí fue como lo conozco a usted. Y ya de ahí para el real, ¿no? Una historia de hace, ¿qué? Tres años para acá. Sí, unos tres. Unos tres años. Y se han dado muchas cosas muy... Muy buenas. Primero, me atrevo a decir que... Fue lo de... No estoy perdiendo nada. O antesito... Sí, fue, no estoy perdiendo nada con la canción. Pues que grabó con firme. No, pero antes de eso, usted ya tenía una canción en el Billboard, creo. Ajá, con José Manuel. Ah, ahora. Ok. Ahí disculpen. Andamos armando el rompecabezas, gente, porque ahí le digo... A cómo va saliendo. A cómo va saliendo. Todo fluido. Ya lo conozco en los mochis, en el cum. Mi compa Luis. Me dice que se va a meter con José Manuel. Y ahora sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo invitan? ¿Cómo dan con usted? José Manuel, porque le mandé rolas también. Y lo tenía en el WhatsApp. Me acuerdo que subí yo un video, una historia, pues, en el WhatsApp. Uno estaba cantando y me dijo, oye, compa, ¿usted canta y toca la guitarra? No, pues que sí. Ah, pues, ¿no quiere meterse ahí al proyecto de nosotros? Vénganse a ensayar. Aquí estoy en el estudio del toro. Y me jalé. Ahí mismo mochito. Y ahí mismo esa noche... Esa noche ahí me dijo que fierro. Órale. Así en una ensayadita, pues, quédese aquí ya. Y lo enamoré aquí con la segunda voz y la armonía. Me dijo, hey, ¿te quieres jalar? Aquí va a ser la cosa para adelante y que no sé qué. Ah, pues, fierro. ¿Ni la pensó o sí? Ay, verga. Pues lo medité así nomás en la casa. ¿Qué? Me está invitando a trabajar un chaval o que, pues, es serio y la verdad. Profesional ya, pues. Y ahí fue. Estuve, yo creo que con él como un año. ¿Alcanzó a hacer discos ahí con él? Sí, fue un disco o dos. Y el sencillo ese, pues, de que... El primer sencillo que hiciera un corte, pues. ¿Cómo se llama la rodilla? Regálame una noche. Y sí llegó como a los 20, ¿no? Sí. Del Billboard, del chart. Sí. Ahí ya supe que era negocio. Ya le cayó una fresita. Sí. Más o menos bien, ¿no? Sí. ¿Se acuerda cuánto o no? Como unos 15. ¿15 pesos? ¿15 mil pesos? ¿Dólares? ¿Dólares? 15 mil dolaritos. Cayeron. ¿Eh? Los primeros 15 mil dolaritos. Ya iba a Loxo. ¿Eh? Ya pudiera Loxo. Ya pudiera Loxo. La rolita. Ya después se viene, entonces, hacemos esta rola de mi pretexto de borracho. ¿Se acuerda? Que la quisimos acomodar con... Me acuerdo que se la vendí a mi compa Julián. A Julián. Dijo, sí me gustó, compa, esta perra. Pero ya después vino el detalle con él y todo. Y ya perdimos pista. Nos quedamos con esas ganitas de que nos grabara. Pero, pues, no imposible a ver cuándo le mandamos algo, Toro. No tarda. ¿Verdad? No tarda. Y sale la de no estoy perdiendo nada también. Y le digo, Toro, pues ahí, chance de grabar la de mi pretexto de borracho, que le iba a dar a Julián. Y la de no estoy perdiendo nada para hacer dueto con grupo firme. Y venía. Que ya venía con todo firme. Muy recio, recicísimo. Todavía creo que no a nivel de que... Todavía no llegan del estadio Azteca. Sí, pero ya iban chicoteados a la cima los plebes. Ya se les miraba. Ya se les miraba con queso en las quesadillas. Y, pues, usted me acompañó a Mazatlán a grabar esa rola. ¿Se acuerda? En vivo. Ahí en Mazatlán. Me habla mi compadre. En ese tiempo, pues, le estoy hablando de 2019. 2019, creo. Sí, porque salió en la pandemia. Salieron ya los videos y todo, la rola. Entonces, fue en el 2019. Este... Y nos camaríamos ahí y todos fuimos. Compá, Luis, jálese. Vámonos al mitote. Casi no le gusta al viejo. Viene emocionada. Vámonos, me dijo usted. Vámonos allá al mitote. Grabamos los temas. Y para el 2020, toro. Pero no. Mala verga. Cuatro del Billboard. La rolita de no estoy perdiendo nada. Ahí sí llegó otro cheque más perro. Sí, allá no le digo. No llegó, no llegó. A usted también. ¿De cuánto fue ese tono? No, yo creo que ya no hay que decir eso. Ya no diga porque lo secuestran. No van a corretear a la vez. Muy buen, muy buen. Ya le salió para dar un enganche de un terreno o algo. Sí, del carro. Para no agarrar camión. Del carro. Aún así me vengo en camión porque no me gusta manejar solo. Antes de comprar el carro ese que trae, andaba en camión así, literal. Andaba en camiones, camiones. Camionazo. Sí, para acá. Tu FESA. Norte Sonora y todo eso. Norte Sinaloa. Norte Sinaloa. Sprinter. ¿Y allá en Mochis en qué se navegaba? ¿Uber o qué? ¿A Pincel o en el carro de mis papás? ¿Qué dice? No, bicicleta. No, no. Casi no. Este, la verdad, me imagino que fue algo perro para usted, ¿no? Ese momento pues de decir, verga, estoy aquí en el… Primero con José Norte en los 20, 18, no sé. Y después, pum, a la verga, casi hasta el 1 con esta rola. Que por cierto, no la premiaron, que ahorita vamos a hablar y vamos a decir que estamos inconformes con nuestra asociación. Nuestra asociación, VMI. VMI. Nos quedó mal los viejones. Ahí sí lo miran. Este, que su mamá, me acuerdo a su papá, que bien piñados también va, de que dijeron, verga, Luisito, Luisito, sí, lo que invertí, dijo tu mamá. Estuvo bien perro porque ya es donde todos dijeron, verga, pues este morro ya es negocio, pues, ya negocio lo que anda haciendo, pues, no anda dando vueltas diokis, pues. O sea, que no ejerciera agronomía, sí tuvo bien, pues. Y yo ya es donde miro, pues de esto sí puedo vivir, pues. Él fue lo mejor, fue lo más perro, pues, que de eso puedo vivir, pues, de algo que te gusta literalmente, que te apasiona. ¿Después qué sigue? ¿Después de eso, Toro? ¿Después de 2020? No estoy perdiendo nada. No estoy perdiendo nada. Yo sigo como compositor. Empiezo a hacer corrido. Ah, cierto, todavía no se lanza usted como cantante. No, no, yo no. Sigue con José Manuel, sigue con José Manuel hasta que se abre. Ándale, tronó ahí la bomba con mi compa. ¿Pero pa' bien o pa' malo? Sí, pa' bien, o sea, normal. Oiga, pues ya no. Si lo miro, lo saludo al viejo. No me lo bueno encima. No, así lo... O sea, todo quedó al tirante, pues. Y quedó entre que sí y que no volvía. En ese inter me empiezan a pedir corridos Toro y Grabo. Y la raza me empieza a decir, eh, güey... ¿Cómo que le empiezan a pedir corridos? ¿Gente? ¿Usted? Sí, de que por encargo, pues, camaradas. Dame un corrido, güey. Dame un corrido, un camarada. ¿Seguro, güey? ¿Quieres un corrido? ¿Pero qué? ¿Qué vamos a decir, loco? Y lo hago y empieza a sonar en la plebada y en la clica, pues... ¿Cuál fue el corridito ese que sonó en la plebada? Ah, uno que subió usted al... Que yo lo subí, Simón. Y de ahí me empiezan a pedir ese cuadro, pues, de que, hey, vente con el Toroloche y el acordeón a tocar. Ah, ¿cómo grabaste el 4H? Ajá. Y de repente, pues, ya no me acordé del José Manuel. Y empecé a chambear ahí en Mochis, pues. Y dije, arga, pues, ya no se va a hacer con mi compa. Voy a empezar a chambear yo aquí. En ese inter me siguen pidiendo corridos y nace el de los 20, pues. Y, pues, ya. ¿Eso fue en 2021? Era en el 2020, en la pandemia. Ahí fue cuando escribí el Machu Picchu. Todas. Escribí la de los 20, la finta de fresitas y la del Machu Picchu. Y, pues, ahí se desgranó. Por ejemplo, esto yo no sabía, pues, que así fue, porque le empezaron a pedir corridos ahí sus camaradas. Sí, sí, sí. Y ya después me empezaron a pedir la plebada más los juniors, pues. ¿Se acuerda cómo me enseñó esas rolas ahí en el fuerte, fue? En el fuerte, en el jeep. Sí, me acuerdo que iba. Y le dije, voy a que te lo escuche esta rola. Y ya la escuchó. ¿Y usted andaba en el fuerte ahí? No me acuerdo que... Porque andaba su familia, pues. ¿Pero usted qué iba? Yo andaba con la familia. Sí, usted también andaba. Andaba en un hotel muy bonito de ahí del fuerte. En el posada. En el posada. Este... Y usted andaba... Usted andaba... Usted andaba vacacionando, pues. Usted andaba con la novia, creo. Ah, pues, a lo mejor. Ex-novia de ese tiempo, pues. Ey. Ey. Ahí fue. Ey. Ey. Ey, dice el jeep. Córtale, cierto. Usted andaba allá, porque ayer mi compa Luis tenía una novia. De atrás tiempo, pues. Amigo, tuve una novia. Y ahí... Y yo andaba allá, entonces andaba en la visita y ya nos vimos ahí. Le quiero enseñar unos corridos. Y la neta, me puso primero de machu... Mala verga, qué perro está ese. Ese es el piñico. ¿A usted le gustaba más ese, verdad? Sí, porque estaba así como que... Enigmero. Enigmerón, así. Está bien perro. Y fue, me enseñé el otro, también estaba bien perro, pero... El de los 20. Así estaba indecisón. La neta, le dije yo, hay que grabar el dueto una de las dos, le dije yo. O las dos. O las dos, o a ver cómo le vamos a hacer. Neta, Simón, fierro. Usted todavía apenas iba a sacar música, ¿no? Sí, yo no tenía en mi mente sacar el proyecto. En eso fue cuando estábamos entre qué y cuál sacaremos, pues. El del Machu Picchu, el del 20. Este, de repente, medio mochi, se andaba sonando la de los 20. Y me decía este, oiga, toro, que la escuché aquí en Culiacán y parece que la de los 20 va punteando. O sea, que se rolaron. El paracaidista, verga, fue el que la roló. Saludos para el hijo de la chingada. Todas las rolas carga el para en el WhatsApp. Y de ahí ya, pues, decidimos la de los 20. Yo creo que le pasa una feira el del estudio a... Ya lo conocen mucha gente que me sigue en las historias de Instagram. ¿Sabe quién es mi compa paracaidista? Que conocí por el Luis y que ahora trabaja acá con nosotros en la empresa de staff. Y de mil usos, el verga es bien movido. Es bien movido el del para. Y me acuerdo, cumplo años, yo, toro. Mi cumpleaños es 16 de septiembre, pero fue en el 2020. Y usted, oye, compa, pues, jálese a tocarme, hágame el paro aquí. ¿Se acuerda? ¿Ya habíamos sacado los 20? No, todavía no. Jálese para acá, para Mazatlán, le dije yo. Ya, yo ya sabía cuál era y todo, porque allá en Mazatlán grabamos un pedacito, ¿se acuerda? Así como acapella. Ah, es cierto. Acapella y todo. Pues ya estaba grabada y todo, pero pues... Ahí en el hotel. Hay que planear el video, hay que salir bien, con fuerza y todo. Me encanta usted, me acuerdo, ahí en el mar estábamos. Sí, en el barquito. Y bien perros escuchaba, así con el cuadro ese, el tololoche, bajo sexto, el jaciel, los jacieles. Sí, así en vivo, cochinón. Ah, Simón, arrabalerón. Como canelones, así va. Simón, bien perros escuchaba. Sí. Y ahí se canta por primera vez. Escuchen esto, los que están invitados aquí. En el 2020, el 16 de septiembre, la canción de Sello de Calidad o Calidad, que ahorita es el boom, el boom. Ahorita van haciendo. Ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. Ahí, me acuerdo que mi cuñado y el Ricky y la mujer y todo andaban grabando ahí. Transmitieron. Transmitieron. El hermano transmitió y de ahí se rola. Y de ahí, hey, ¿y esa rola qué? ¿y esa rola qué? ¿y esa rola qué? La dejamos en pausa ahí, la rola. Y sacamos el de los 20, que fue un putazo y es algo que también nos ayudó machín a nosotros, que fue algo que refrescó machín. Callejero. 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 Que mucha gente pensaba, no, que esa rola es tuya. No, le digo, esa rola es de Luis, le digo. Verga, se escucha así como de ustedes. Y no, le digo, pues que a lo mejor por eso también me enganché, porque sentía yo que tenía el estilo. Pues al final no nos decidimos por el Machu Picchu, fue por el de los 20, porque me acuerdo clarito que usted me dijo aquí afuera, oiga, escuche esta bien, bien. Y no, pues eso va a ser. Le grabamos el video y todo y la neta, pues le digo, es algo, no solamente algo chingón para usted, es algo que nos favoreció bien grande a nosotros, una canción que la canta donde andemos. Yo le mandaba videos, usted me acuerda, pero WhatsApp, guache, aquí voy bajando a Mexicali, hasta 15 mil personas y, no, completo, ni los 20. De mi papá. Y luego usted hizo un TikTok con una pinche bolsa de la Coppel y se viralizó. Ah, ahí me dice TikTok. No, pues ahí, haz de cuenta que el rollo es que mi morra es TikToker. La de actual, pues. Sí. Y su carnal, su carnal sacó, sacó esa cura, o sea, también es TikToker, pero de TikToker de 10 millones y la verga. Vamos a hacer una pausa, no voy a decir que se vaya a enojar la Marifer conmigo, no, es que estoy diciendo la actual porque vamos por pasos contando su historia, pues. Sí, sí, sí. Yo también la agarré por ahí. Sí, le manda esa amiga de nosotros, la Marifer, la novia de mi compa Luis. Saludito. Pero digo la actual para que la gente entienda, pues, que no es la anterior, ni la de la primaria, secundaria y todas las que ha dicho, pues. Sí, incluso no tenían que ser novias, pues. Incluso no tenían que ser novias, eran para hacerle la rola. ¿Cuánto van, pues? ¿Cuánto van? No, eran para hacerle la rola nomás. Eran chocolates. Entonces, su novia, la Marifer, le ayuda a hacer el TikTok. Sí, me dice, hey, ¿qué es un TikTok? Y la madre, todavía no se usaba eso. Porque su cuñado es TikToker y de millones, a la verga. Sí. Entonces, siento que no se usaba tanto en el regional eso del TikTok. Y siento que lo hice medio sin querer. O sea, no dije, ah, de aquí se va a prender la rola. Nunca pensé en eso. Pero como que de ahí empieza lo del TikTok y ya, pues, todo lo del regional o toda la música empieza a ser así como viral, ¿no? Pero, ¿cómo fue que…? ¿Cómo es el TikTok ese? ¿Usted agarra unas bolsas de… Una bolsa y pongo una… De la Coppel. De la Coppel. De la Coppel. Y pongo una… Estoy como en una tienda Fendi. Y la cajera me pregunta, pues, de que… O no me acuerdo como chingados. Yo digo, pues, que no ha completado ni los 20. Y la raza, pues, le empezó a agarrar por ahí de que no ha completado los 20 pesos. Y realmente no ha completado los 20 años. Pero eso se lo dijeron a usted y usted lo inventó. ¿Su cuñado le dijo o su morra le dijo a él? No, mi morra… ¿Y que no ha completado 20 pesos? ¿Quién le dijo eso? Sí, no me acuerdo si entre yo y mi morra decidimos hacer eso. También me da vergüenza. Decía yo, esas pendejadas. ¿Cómo voy a hacer esas pendejadas? Y ahorita lo que ando buscando es cómo hacer un TikTok para que la rola pegue. Y ya, pues, todos andan haciendo eso. Porque ahorita, en tres minutos, cinco minutos ahorita, te haces famoso en esa madre. Te haces famoso, la verga. Como mi compa Víctor. Mi compa Víctor Cibrianón. Me da vergüenza un cochinero y a la verga. Y es un cochinero con el TikTok. Madre, la verga. Millionales tiene de streaming y de billete yo creo también. ¿Por qué? Sí, ahorita todos tienen chance de estar en la jugada. Este, y la verdad que TikTok ahorita es una catapulta, lo veo yo así, ¿no? Como un, algo que te puede colocar en el ojo del huracán, o sea, ahorita lo digo porque mis niños, sobre todo el junior, pues, que es el que ya está más grandecito, me canta rolas de ahorita, pues, y digo, ¿de dónde la sacaste esta rola del TikTok? O bajo una aplicación, Toro, de, se llama Mezquita, algo así, de un acordeón. Ah, sí, mano. Y toca rolitas así de marca registrada y así en el acordeón, Toro, ya. Y le digo, ¿cómo sabes TikTok y TikTok? Y digo, bueno, esta madre fue una chulada para uno que anda en el ambiente, pues. O los de la música. De la música. Después de los 20, Toro, usted se presenta en los mochis. Sí, ya empezó a hacer presentaciones. Presentaciones públicas. Ajá. Este, ¿le temblaban las patas o así o de nervios o qué? Un shotcito antes de salir porque no hallaba que, pues, era algo nuevo para mí, pues. Nervios a tope. Pero ya que sales y ves todo el cuadro y ya que pasa, dices tú, quiero, quiero otra, pues. Quiero otra más. Quiero que me canten otra rola. Este, ¿cómo se da el dueto, por ejemplo, con los plebes de clasificado? ¿Cómo se da ese dueto? El Gil es cliente del compa este del corrido. ¿Cómo es el corrido? Al vino le toma. Entonces el cliente dice, hey, que ellos me están diciendo que lo quieren grabar. Yo creo que no lo voy a tocar. Y yo, pues, jalo. Y al tiempo el Gil me dice, hey, güey, te jalas para grabar un videito musical. Y yo, jalados. Yo creo que es el primer dueto. Después de ustedes fue el segundo dueto que hacía, creo. No he hecho casi. Casi no he hecho duetos, pero el tercero ahorita va muy bien. ¿Y al tercero le...? ¿Qué es de lo que vamos a hablar? ¿Qué es la rolita? Me fue bien. ¿Qué cantamos? Bueno, que usted cantó ahí en el yate. Y que transmitieron ahí mi cuñado, Enrique, y todo eso. De ahí la agarraron. Y de ahí... Desde ahí ya la raza la agarró como que la captura de pantalla, pues. Pero va que esa rola, Toro, se perfilaba como para que usted la sacara solo primero. Y que con esta rola va a pegar. Yo le decía, con esta rola va a pegar, va a pegar, porque tiene que pegar. Y va a remangar el cerco. Esa rola yo la quería sacar. ¿Y cómo fue que... Para la gente que sabe de lo que estamos hablando, que es la rola de calidad, que la graba con nada más y nada menos, que grupo firme, pues con el fenómeno que ahorita, pues, nunca antes visto. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo lo logra? La rola la escucha Edwin una vez se la canta en persona. Y como que ahí se... ¿En Mochis? Sí, en Mochis. Y como que ahí se enamoró el loco de la rola. Y de ahí ya no lo saqué. Y de qué, la rola, que la quiero grabar. Y yo le decía, güey, es que yo la quiero grabar también. Le tengo un chingo de cariño, pues. Vamos grabándola juntos. Le dije. Me dijo, no, güey, no se puede ahorita, güey, porque no ando haciendo duetos. Obviamente, pues, hizo el dueto con Malumo, pues. A huevo, pues. No ando haciendo dueto con Pedacera, pues. Ando, no, no, no me dijo así por ahí. Pero me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo de buen rollo. Sí, pues que ahorita no era el momento. O sea, sigue en caliente. Yo entendí, ah, todo bien, carnal. Pues ahí te voy a otra rola para que me grabes. Y así seguimos, seguimos camarándolo. Hasta que, hasta que hace poquito hablamos. Esto fue de última hora, pues, la neta. No fue como que planeado que me dijo hace meses. Hablé una vez con él por videollamada y me dijo, güey, la rola, ¿qué pedo con esa rola? ¿Qué hiciste con ella o qué? Aquí estoy en Mazatlán montándola, le dije. Ah, pues yo me acuerdo que estaba con el Iván allá. Sí, yo la iba a grabar. ¿Sí, montándola así? Toro, la voy a grabar en Mazatlán. La grabó con mariachi, la grabó con marimba, con todo. ¿Se acuerdan que la mandaba a Toro? Grábenla así, normalita. Y no nos gustaba más la de la pura guitarra nomás, ¿no? Simón. Y ya me habló el Edwin y me dice, güey, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy en Mazatlán montándola. Verga, güey, déjame ver aquí con el equipo, a ver si se puede. A ver si estamos en la patadita de la suerte y la grabamos juntos. Dije, verga, pues no me emociones, loco, porque... ¿Cómo se habrá acordado en ese momento de la rola? Porque ya había pasado tiempo. Ya, ya había pasado tiempo. Por ahí la haber escuchado en un viaje o algo, yo no sé, pienso, ¿no? Es que él ya se la sabía, pues. Él me mandaba videos cantándola. De que, te di amor. Ya le decía, loco, puro emocionar me le ponía. Entonces, así nace, pues, que se piña otra vez con la rola y la grabamos en caliente. ¿Y cómo te dice? ¿Sí me dieron luz verde o cómo fue esa madre? Ajá. Porque apenas ahí iba a checar. Ya me dejó emocionado. Iba a checar ahí si se podía. Ajá. Ya me dejó emocionador en la videollamada, loco. Yo le doy días como, sí, hablamos el viernes, le marco el lunes y el martes. Ey, padre, ¿qué rollo? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Perdón, pero pues yo ya te ocupo de sacar música, güey. Y quiero esa rola. Y me dijo, ya me dieron luz verde, padre, me dijo. Y ya fue cuando le hablé yo a usted y de que, oiga, Toro, parece que sí se va a hacer a la verga. Bien emocionado. Todo esto que me está contando Luis. Prende una veladora. Todo lo que me está contando Luis en el podcast, plebes. Cosa que yo ya sé, nomás que tengo que hacerle la pregunta. Es parte del mitote. Es parte del mitote. Son cosas que yo ya sé porque para todos nos hablamos. Oiga, Toro, me voy a tirar un pedo. Simón, tíreselo. Con caldito o sin caldito. Pero tíreselo. Pero tíreselo a la verga. Pero pues es parte porque usted y yo sé que no conocen la historia. Simón. Estamos trabajando en conjunto, se puede decir, en equipo. Mi compa Luis y su servidor. ¡Ay, compa Kike! ¿Qué? Sejor ir, viejo. Mi compa Kike Torres, ahí anda. También lo vamos a invitar al rato para acá. Entonces, me dice, Toro, pues ya jaló. Yo no me lo podía creer. Dije, verga, neta. Sí. Porque ya habíamos tenido esa plática y de que, hey, no se hace. Usted también ahí como que le tiró un buscapié y no se hacía. Sí. Y, hey, ¿qué rollo se puede? Pues ahí vemos. Y dije, no, pues está difícil, dije yo. Porque los players, pues están también bien ocupados, andan en un nivel bien alto. Y uno es consciente, Toro, la neta, ¿sí o no? Ah, huevo. O sea, si uno le dice, no sé, un artista de esa talla que no, pues uno ni se agüita. O sea, el no ya está dado. Sí, no, no. Y si es un sí, pues qué tallazo, véngase. Y fue lo que sucedió, ¿no? Con usted. La grabo y yo, estando ahí en el estudio, empecé a agarrar puré con los players. Entonces, en la mitad de la canción decía, y puro grupo firme, compa Edwin. Y ya todos los players se reían en el... ¿Quiénes? ¿Los jacieles y todo? No, 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 pues de que el productor, estaba el Iván, estaba mi compa Kike. Y yo ya decía, no, pues si la vamos a grabar con firme a la verga, le decía. Hay que soñar aquí de cura, decía. Ah, pero usted sin saber que sí iba... Ella estaba en pláticas, más no estaba el sí, pues. Ah, no, pues decretó ahí. Decretó y llamó con la pinche energía. En lo que yo tengo la rola, se la mando a Edwin y le dije, hey, güey. Ahí está, métele la voz. Y ahí anduve detrás de él, ajerándolo hasta que... Me dijo, hey, la voy a meter la voz este día. Se graba la voz y dije yo, será mucho pedirle, preguntarle. ¿Qué rollo? Vamos a hacer un video. O sea, ya estaba grabada, pero usted quería meterle bien. Sí. Oye, un videíto que... Y me dice que sí le vamos a hacer el video. Dije, bueno, vamos a hacer un video con firme. A lo mejor me agendan para el 2024, dije. El videíto, pues. El video. Me dice, hey, carna, la otra semana lo hacemos. A la verga, ya fue donde me paniqué, pues. De que lleve en serio. O sea, acá se puso todo nerviosón, va. Es que está nerviosón. Sí. Hasta que... Sí, está nerviosón. Hasta que se hizo el... Sí o no, que qué. Mi compa Luis es nerviosón. Sí, yo lo he notado, pues. De volada se pone como... ¿Cómo le diré, Toro? Pues ese nerviosito que te entra, que preguntas todo a qué horas, por qué, cuándo y la verga. Sí, sí, como ansioso, pues. Ansiosón, ansiosón, desesperadón. Y así estaba yo con el Edwin, pues. Entonces, pues ahí me la navegaba entre para no estresarlo y hostigarlo. Y... Grabamos el video. ¿El Mazatlán, pues, da? El Mazatlán. Y no crea que me llené. Seguí preguntándole, oiga, ¿cuándo vas a ir? O sea, primero, grabe la rola. ¿Cuándo le he dado la voz? Después, oiga, ¿y habrá video o no habrá video? ¿El video o qué, Edwin, güey? Y después, Simón, en una semana la grabamos. Lo grabe el video y sigue usted. Al ataque, al ataque. Ya me camaríe, entonces, con el productor y con el mismo que les programa, que es el Copa Mane. Y ahí... Hasta que me dijo qué día se iba a hacer, pues, yo sacándole la sopa. Oiga, güey, ¿cuándo crees que vayan a programar la rola? ¿Iremos salir rápido? Porque yo sí pensé que lo iban a programar. Le platicabas al equipo. ¿Tú le preguntabas al equipo? Sí, bueno. ¿O a mi compadre directo? Entre el Edwin y entre el Mane, pues, que es el que programa la rola. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Simón. Deteniéndome, obviamente, pues, que cada tercer día les hablaba. ¿Y qué te decían? No, pues, pronto o no sé. ¿Cuál era la respuesta? Sí, ya me estaban dando a entender que iba a ser rápido, pues. Y yo dije, verga, ojalá. Con suerte en un mes saliera. Yo creo que, pues, pasó un mes. Cuando mucho, la neta. Cuando ya estaba programada la rola. ¿Ahorita cuánto tiene la canción al aire? O sea... Yo creo que como unos días... Ni el mes, ¿no? ¿Qué mes va a tener? No, yo creo que va a cumplir dos semanas. ¿Aquí estamos? Salió el día 13, creo. Lleva un chingo de millones ya, ¿no? En el YouTube, por ejemplo. En Spotify también. Lleva 12 días. Como 4 millones, ¿no? Sí, como 4 millones. No, ya va a pasar. Yo creo que va a pasar ahí, ¿no? Al día de hoy, al día de hoy que estamos grabando el podcast, ¿no? Porque ya cuando salga ya va a tener como mil millones. Pero... ¿En YouTube? Siete millones en YouTube en diez días, a la verga, Toro. A la verga. En diez días. Tendencia número uno. Tendencia número uno y... La magnitud de eso, pues. De estos compas de firme. Traen el queso de las quesadillas. Y también hay que decirlo, ahora sí que valga la redundancia, la calidad de rola también. Porque mi compadre es bien inteligente. No va a agarrar una rola nomás. Porque sí, compa Kiki, no me puedes mentir. Al momento que están viendo el grupo firme, Music VIP, esa canción, Dan Luz Verde, es por algo, pues. Porque le ven también potencial a la canción, que es un rolón y se la recomendamos a la gente. Sí, una fuerza que yo pienso que lo he comentado en otras pláticas, en otras borracheras de banqueta que hace muchos años, si no es que yo nunca había visto algo así tan recio, tan fuerte, ¿no? Yo pienso que ahorita los que están punteando el regional, Karin León, que también ahorita vamos a hablar de esa canción. Mi compa Karin, pues obviamente Band MS. Y Firme. Y Firme. Y Nodal. Y Nodal. Y poquitos, pues. Los que, digo, con todo respeto, ¿no? Y hay muchísimos artistas a los que admiramos y amigos. También Conriques. Conriques. Fantasma. O sea, hay muchísimos, pues. Julio. Julión, que en cuanto se le liberó el detalle, ¡pum! Primer lugar en todo. O sea, ¿qué siente Luis Mejía de participar en una canción de su autoría con un grupo así, con un artista así, de ese tamaño, pues? ¿Qué le dice su familia, sus amigos, su novia? No, pues, la neta, no se la creían ahí, pues. O sea, que diga... Yo me imagino que así a decir la raza, ¿quién es Luis Mejía? ¿De dónde salió este güey? Pero, pues, uno se siente exitoso y una palomita más a la lista. Y de ahí para el real, pues, yo no pienso soltar el hilo, de ahí para arriba. De ahí para arriba. ¿A quién le va a querer pedir dueto ahora mañana, el pasado? No sé, Alejandro Fernández. El otro día dije... Ahora dije, ya no me voy a reír si le pido un dueto a Alejandro porque con esta suerte que sí me lo da. Y sí, tiene más suerte que un perro amarillo, Toro. Y sí. ¿Verdad? Pues me tocaba. Ya le tocaba y eso es suyo, nadie se lo quita. Dije, mi compa Fantasma, cada quien su negocio. Así, así, así. Andamos bien pedos el otro día. Y una graviera y andamos bien pedos en su rancho y cada quien su negocio, mi compa. Y se me peló para el podcast, el viejo. Este, vamos a hablar del tema, bueno, ahorita si quieres retomamos lo de calidad, ¿no? Que te digo, para cuando salga el podcast ya va a tener unos pinches 100 millones, yo creo la rola. Cuando grabamos Fresa, me ven, otro corrido que grabó con Enigma. Usted tenía como unos 500 mil, 400 mil, 350 mil. No me acuerdo cuántos oyentes tenía usted Luis Mejía. Como unos 350. Sí, 350 por ahí. Ahorita ya va, ya me rebasó, Toro, se chingada madre, ya tiene casi 2 millones. Sí, ahorita ya, como uno, el marco él debe saber, uno y medio por ahí. Uno 600, uno 700. En 10 días, Toro creció como el 300%. Sí, porque yo tenía como 350 antes de que saliera la rola. Porque también hubo una etapa donde sacó de los 20, putazo bien y todo, y después ya no sacó. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No saqué nada. Usted andaba chambeando y chambeando y... Hasta la fecha. Dijera el güero, chumpo, nomás le andaba metiendo al banco, pues. Puro meterle al banco y ya no quería grabar, pues. Ah, pero graba este y bolas. Sí, sí, sí. Y se le junta todo. Le dicen que sí para grabar Calidad con Grupo Firme. Sí, mano. Le anuncian que el sencillo próximo de Karim León es de su autoría y mi compa Quique. El fantasma le dicen que le va a grabar una rola. Todo se alineó, los astros bien alineados. Más otros que no se dicen todavía. Más otros que todavía no se dicen. Sí. ¿Cómo se da este rollo? Por ejemplo, con Karim. Le mandamos un saludo a mi compa Tamarindo también. Saludazo. Que fue yo creo que el que le eligió, ¿no? Dijo el otro día. Sí, fue Tamarindo porque yo se lo mandé. Yo tenía el WhatsApp arrumbado de él. ¿Sabes dónde se lo quitaría? Le iba a mandar un saludo y un beso porque al Tamarindo porque el otro día me reclamó que no le mandé saludos en el podcast de mi compa Víctor Cibrián. Y me dijo, ¿y mi saludo, verga? Y yo, ¿qué saludo? Le dije al Tamarindo. Y ya me acordé, pues me mandó un screen donde me dice Ah, mándame saludos. Aquí en el podcast con Víctor, aquí te paso el número de Víctor porque el otro día no se dieron ustedes el WhatsApp y me dijo que te lo pasara. Cuando grabes el podcast Ah, el fue el Conecte, pues. Ajá. Cuando grabes el podcast me mandas un saludo y me dijo, pero pues se me olvidó, pues. Y este verga de todo se acuerda. Y me dijo, bueno, pues si no me mandaste saludos el corrido tiene que estar más perro. Y yo, ¿qué corrido? Pero el corrido ¿qué me vas a hacer? Me dice. Allá, verga. ¿Quiere corrido el viejo? Quiere corrido. Hay que armárselo. ¿Cómo entonces? Usted se la manda al Tamarindo. ¿Tiene arrumbado el WhatsApp de él? Sí, se lo pedí no sé en dónde, la neta. No sé en qué, en un tipo Jackie Fest se me figura a mí que se lo quité. En una carne asada. En un colirio musical. Ahí, no le digo que sea el rey de los que bailes. No, no habrá sido allá en Mazatlán. Cuando grabamos la de Confirme, la de No Estoy Pediendo Nada porque allá anda al Tamarindo. Ándele. Ahí no fue en esa carne asada. Ahí le quité el WhatsApp a este güey y le hablo. Nunca lo había molestado a todo. Dije, a él le voy a traer el número por si un día se me ocurre mandar una rola al Carino porque ya no tenía ni al Remy, el loco se me hace. Ya no. Entonces aprovecho y hago unas rolas y se las mando. Le mando como tres rolas. ¿Y qué te dice tú quién eres o nada? No, ya me ubicaba porque es el de los 20. Ya lo tenía guardado y todo. Sí. Y por usted. Sí, bueno. Yo creo que lo debería saludar en otro lado. Y ya pues le gustan, le mandé tres o cuatro rolas y agarra tres. Y en una de esas agarra esta, la de, no es por acá. Y me dice, compa, la van a grabar, compa, prepárese que la verga. Y al Kike agarraron las rolitas y la verga. Ay, la verga, Kike Zong que dijo, te fuiste de Lomón, Kike. Es todo, padrino. Y así, agarra la de, no es por acá y otras dos canciones y dije, bueno, pues la va a grabar para el disco de Karim León. Al tiempo estábamos componiendo ahí con, estábamos con, con el viejo, con Giovanni. Con Giovanni. El maestro de aquí es discípulo de mi compa Giovanni y de mi compa Kike. Los JGLs. Los JGLs, los viejones. Y salí, en eso salgo al baño. Le apesta el rifle viejo, va. Es, es buen amigo. Un saludazo. Y también a todos le atines, hijo de la chingada. Ese es otro que tiene más suerte que otro perro amarillo, el hijo de la chingada. ¿De qué se ríen? Que tú me las arritas. No, la verdad que estamos ahora sí que rodeados de, de mucha gente que Pura cajeta. Pura cajeta, exactamente, que aprende uno, Toro, aprende uno de, pues de gente así, ¿no? De un Giovanni Cabrera, de un Luciano, de mi compa Kike, que, que me dice, oiga, somos fanáticos desde las, me hacen sentir bien viejo, somos fanáticos desde la secundaria, ¿qué es eso? ¿Cómo que de la secundaria van a palo un coño, Toro? No, pues la neta, desde la secundaria. Este, pero, fíjate cómo bonita la música, cómo es la música bonita que te va juntando y te va llevando, ¿no? Por un caminito que tarde o temprano te topas con, con gente así, talentosa, exitosa, como todos ustedes, ahí te lo vas topando. Ahí te lo vas topando. Y, ah, y sale la rolita, la de no es por acá. Sale la rolita. Esa no tiene mucho que le hicieron. No, yo creo que unos, medio año que la haríamos. Entonces, sí. Y apenas, apenas hace como unos dos meses o menos. Pero salió rápido, se me hace. La confirman, salió rápido. Porque hay muchos artistas que... No nos avisó que era el sencillo, pues. Nada, nomás se grabó. Se la va a grabar. De repente subió el Karim, pues, sin avisarnos. Me imagino después hacen la escucha, la escucha entre ellos, pues, Tamarín de Karim, el equipo de ellos de Tamarín de O'Récord. ¿Cómo que ni ellos sabían que era el sencillo? Y eligen, pues, si eligen esta, fue él. Ándale. Como que no dijeron esta va a ser, pues, sino que ya que la vieron montada, como le digo yo, porque no se me figuraba a mí que fuera a ser un trancazo, ya que la vi montada con la boya de Karim y todo el kit, dije, verga, sí puede ser algo chilo. ¿Qué otros artistas más le han grabado que estén, pues, en listas de radio y todo eso? Pues, con Riquen o Luis R. Ah, Luis R. Y con el Giovanni. Sí, ahí estamos ahorita. esta rolita de ¿Quién se apunta para pagarnos una peda? La escribió con Giovanni esa. Con Giovanni. A Tayozones para escribirlo dos juntos. ¿Sí? Sí, yo creo que fue unas diez videollamadas. ¿Para terminar esa rola? Para terminarla. ¿Como que no había tanta fluidez o qué? Sí, para empezar, se me hacía que no nos conocíamos, nos habíamos visto como una vez, yo creo, en una clase aquí de compositor en Tomás. Ah, sí, pues en la de máster. Sí, y no la terminábamos la rola. Él quería hacer otro título y otra tonada. Traíamos un cagadero. Hasta que un día se alineó el planeta y le dimos. Y salió y ahorita estaba arriba la rola. Sí, le están metiendo ahí cariño. Toro, podemos cantar No es por acá, Calidad. ¿Para pasar bajo cesto, Toro? Porfa. Listo, estamos listos, Toro, para ver si nos puede complacer por ahí, no sé. yo lo voy a ir pidiendo o si quiere usted vaya diciendo ¿sabe qué? Esta canción significa esto para mí, quiero cantarla, no sé. Usted pide, está apagado. Échese la mitad de, por ejemplo, la rolita esta de José Manuel, ¿se acuerda de ella o no? Ahí sí lo agarré en curva. Yo creo que sí. Un pedacito, no ocupa echarla toda, nomás como para decir, fue como la de la suerte también. Sí, porque estuvo en radio, estuvo bilboreando, bilboreando. Cheque los 15 mil, pues. Verga, a ver si me acuerdo. Regálame una noche la que guste si prefieras, regálame la dicha de tenerte más de cerca, regálame una noche yo no te pido más, si te gusta te quedas y si no después te vas. Algo así. Ah, está buena, está buena. Está buena. Sé que se andará acordando, Toro, con esa rola que se anda riendo. Sabes. Toro, la de los 20, ¿no? La de los 20. Tiene que ser a huevo de los 20. No completo ni los 20, pero las ganas me sobran y si hablo de trayectoria me gusta la de mi apá. Soy nacido donde las palmas tocan el cielo de los hijos yo soy el primero y ahorita me voy a presentar. Alta la segunda. De esta pola de champán pa' entrar en relas y si hago algo bien cuchivo y leve le aprendí a mi apá que siempre debe porque la familia siempre marque al 100. Ya dije mi nombre y no se dieron cuenta Saludo el cachora pues traigo su sangre y su escuela ¿Qué diría su camarada, su compa cachora desde la rola? ¿Lo hizo más famoso que la verga, pues? ¿Lo hizo famoso al viejo? Hicimos. Y no terminaba ni la prepa el viejo. Gato, madre. ¿Cómo quedó él con esa canción? Porque es un amigo de Luis, pues. Quedó bien parado. La gente pensaba que era un capo de la más... Mucha gente. ¿Quién es cachora? No, hay gente de pular. ¿Cómo está el pedo ahí, pues? ¿De quién es gente de cachora, pues? No, gente de nadie. Hay gente de su casa. Es hijo de su jefe, es de su jefa, dice los lejos. No, pues es un morrillo. Dicen. No, ya tiene los 20. Ya los completó. Ya los ha completado. Sí, vamos a sacar otro corrido. Le vamos a sacar otro. ¿Neta? Ah, pues fue también de la suerte. Tiene que sacarle otro corridón. Pasa de verga. Ahora, ¿cómo dirás? ¿Los 21 o los 20 y tantos o qué? No, los 20 no completaba algo así. Ay, ya. ¿Los 20 no completaba? Sí. ¿Qué significado le da esa canción, Toro? A su carrera también. Pues yo pienso que nos pone en el mapa. Ahí se escucha. Ahí está. Nos pone en el mapa, Toro, porque pues no existíamos como artista. Era un compositor que... Soy un compositor que le anda buscando. Que le anda buscando. Sí. Y a la primera, yo digo que la suerte no existe, fíjate. No quiero repetir eso porque son varios factores. Soy más creyente yo del que trabaja, ¿no? El que trabaja, el que le busca, como dice usted, el que es aferrado, el que es terco. Y usted es una persona terca, pues bien terco, pues. Terco. Y ahí celebre la puerta y pum, tiene calidad. Y también algo, o sea, estar decente, o sea, que lo que presente es este chilo. Que lo que presente es este chilo, exactamente. Porque pues a lo mejor puede haber un terco que siempre va a ser un terco, pero hasta ahí. Y que no traiga, pues con qué. Si te ayuda todo, pues. Pues, los más recientes y exitazo con Grupo Firme, Luis Mejía. Sello de calidad. Claro. Vámonos. Ahí le va. Un saludo para todos los players de Grupo Firme. No pierdas tiempo Haciendo casting para encontrar a alguien que me reemplace Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Nomás conmigo te miraban aquella sonrisa Pobres de los que siguen de mí nomás van a dar risa Es solo que te di amor Y ahí vas cargando mi sello de calidad Si fui soy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Muy profunda la letra toda, muy profunda Esta perra Muy perra ¿Cómo, cómo? ¿Esa rola es suya solo? ¿Usted la escribió solo? Con Iván Gámez Iván Gámez de Mazatlán también Saludazos De Mazatlán todos los viejos El team Mazatlán como me dice Luis ¿A dónde va todo ahora con el team de Mazatlán? Ay, mi verga Un saludo para toda la raza de Mazatlán Un público muy chingón Toro, ¿pero en qué estaba pensando cuando escribió esa rola? ¿Cómo estuvo el pedo? Estaba en el baño ¿Sabes qué le cuentas? ¿Cómo andaría? ¿Eh? De Dolin Macisua Machín Yo me imagino que así a decir la raza Verga, ¿quién es Luis Mejía? ¿De dónde salió este güey? Pero pues Pero digo Fue lo mejor que me pudo pasar con su perra Qué bueno que lo mandaran la verga Toro de esa vez O no sé cómo estuvo la situación Pero qué detallazo Fue negocio Sí fue negocio Y su mamá bien contenta No, pues Doña Ana Bien contenta Rezando a todo lo que da la vieja Ella tuvo fe en usted Quería meterla con Doña Annalí Ahí en la clase Ahí me metió Y yo creo que ya sacó la inversión ¿Qué otra canción usted siente de su disco anterior o así que a lo mejor no promocionó mucho pero que hizo ruido no sé Mochis Finte Fresita ¿Finte Fresita será o...? Sí, pues la que Corea la raza Es el 20 y los Fresita Échese los Fresita Esa me gusta De verdad me gusta esa rola Ah, pero no se escucha Es que para que no se ature también lo veo De distintos apellidos Pero son una familia No de sangre Pero sí De estima Sí Los miran Tienen finta De fresita Se miran Las botellitas En los antros Cinturitas Pa' la fiesta Nunca hay fin Son cuatro Que andan Al tiro Uno es El hijo Del indio Lo conocen Por el juanda Y otro Que anda Siempre pegadito Es el Ibarra Compachore Nunca falta Y otro Que truena Las vacas Alvinito Ande Tomar Y no falta Quien quiera Prenderme Echa un Whatsapp Pa'l grupo Donde diga Fiesta Casa Juan De allá Y barra Tiramos Con un buen Atuendo También Buenos carros Chores Acaplan Y al vino Le damos Unos buenos Tragos Si quieren Seguirla Pa'l 5 De mayo Tal vez En constancia 18 De marzo Unos tragos Fresh Con unas Plebitas De fondo En el rancho Con las Guitarritas Ese es de mis Favoritas Suyas Ese corridazo Este Pues ahora sí No sé si ya Sería ¿Cómo dice? Hay que ser cochi Pero no trompudo De los favoritos Corridos De Luis Mejía De los Fresitas Muy perro Muy perro Este toro Pues no es por acá El reciente éxito De Cari León Que miré Que ya corearon Ahí con Paquique En Durango En el palencón De Durango Sold out Elix Y o sea ¿Qué digo yo? O sea ¿Qué sienten ustedes Como autores? Pues Le digo En lo personal Uno hace también Sus canciones Y las canta la gente Pero es el pan De cada día Estar en los escenarios Y que la gente cante Bendito Dios Las rolas Pero ustedes están A lo mejor Viendo la tele Que les etiqueten Como autores Sobre todo Mi compa Kike Que apenas Tengo entendido O no sé si lo puede decir Que apenas va A encaminarse A lanzarse Como solista Todavía no se ha tirado El ruedo bien ¿Ustedes están Un dueto Se viene un dueto Luis Mejía Y Kike Torres Es una primicia Que podemos platicar aquí Que vamos a apoyar Con todo Pero ¿Qué sienten? Pues Voy a la pregunta Ustedes están ahí Comiéndose unos bols Pues Y le mandan a esa madre Yo estoy ahí Cantando la rola Y pues Bendito Dios Los fines de semana Hay veces Ahí me emociona Y usted Ahí te va Están cantando la rola Fulana tuya No pues Yo me pongo Chinito acá Está bien perro Pues siento yo Que a veces Harto de lo que digo Verga Escuchen esta rola O O le subo un video Cantando Como la cabrera La raza En el palenque Pues digo Verga Guardar la raza De lo que De lo que uno quiere Por así decirlo Presumir eso Pues Ese feeling Pues Que se siente Algo perro Algo perro Pues hay que Compa Kike Venga para acá Véngase para acá Véngase Véngase Aquí vamos a presentar Mi compa Kike También Para que nos den Para que nos digan No más Para que vayan Sabían Ya me contaste usted Lo que siente Lo que siente Que se Pero aquí le quiero Preguntar también Compa Kike Que aprovechamos El raite Que próximamente Va a estar aquí Todo el podcast Completo ¿No Toro? Pero díganos Que siente Cuando Porque Este viejo Le han coreado Últimamente Lo que hace O sea Ahorita lo que toca Así es oro JGL JGL No se ha habido bañado Y ahorita No se bañó ¿Qué siente Toro? ¿Qué siente? La verdad Que es la La satisfacción Para un compositor Yo creo que Lo que siempre Sueña O piensa Cuando está Haciendo una canción Es que La gente La acepte Y conecte con ella Entonces es Pues no hay Palabras para explicarlo Simplemente uno siente Es la paga Lo más bonito sí Es la satisfacción De decir Le gustó a la gente Y La hacen éxito Ellos son los que Hacen el éxito Entonces es lo Mejor que le puede pasar A un compositor La verdad Porque es diferente Toro Tener éxito Me imagino Obviamente Es una satisfacción Muy perra Sobre todo en el bolsillo Cuando la canción Está en los primeros lugares En la radio Pero hay canciones Que no han sido de radio Y que son Ahora sí Que no se les da justicia Exactamente Hay canciones Que son del pueblo Que no ocupas Meterla a la radio Y que Después las meten a la radio Por el vergazo Que es en la calle Que es lo que le pasó Por ejemplo Recientemente a JGL Ese corrido Yo la verdad Dije Este corrido Se lo batearon Sí Fuemos Ese corrido La neta Mi compa Jera Ortiz lo tenía Lo tuvo él Y ahí duró Y lo dejó ir Sí La tenía Era suya No, sí Mi compa Jera Y la tuvo No sé No las razones Porque no salió No sé Pero después se dio La oportunidad De colocarla ahí Con Con Aditiva Y Luis R Con R Y pues Sí sucedió Lo que Lo que están pasando Viviendo No, la neta El éxito Ahorita Yo creo que Es una canción Que está muy prendida En la calle En las redes sociales Sorpresa En todos lados Y ahorita ya entramos Pues a la radio Que por lo mismo Con lo que dijo usted Que la misma La calle hizo el éxito Y ya entró Allá a lo demás Y Y lo de Karim León Toro Que también usted Ah Lo de Karim La neta Nos tiene Bien contentos Este Este verga Me decía Agárrate güey La rola se va a prender Ojalá Yo la miro en el top 50 Y sí Tiene lengua de sample Verga Ahí está Y entonces Diga algo Para las parrantes del gordo Que se vienen con el fantasma Va a pegar más chino en la calle Como la mañanita Como la mañanita Toro Pues ahora sí Sin más Aquí tengo a los dos Creadores de esta De esta piezón No es por acá Que ya nos tocó Escucharla en vivo Allá en el Valle Guadalupe Con Karim León Échisela Toro Que se la eche El viejo va Échisela Defóndese Toro Defóndese Y ahorita me dice ¿Quién se la compuso esa? Ah, hombre Ya me mordí uno Yo ya no la busco Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de eso Es algo que yo tengo En este perfil No rogamos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Eso le pasa Por andar jugándole Al que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre Que prueban Siempre vuelven A pedir más Sobras Sobral Ale No, que Que pizón Toro Chingoncísimo Toro Digo, soy En primer lugar En ser fan De lo que hace Y ahora sí que Reconocer Y Como dice mi compa Alfredito Olivas Hay que reconocer La verga Dice el viejo Así dice Este Y Como le digo Siento que Nos gusta muchísimo Todo lo que Lo que está haciendo Sé que Vienen muchas cosas buenas Para su carrera Y Me gustaría Que usted Se despidiera del público Y agregar algo Que Para ellos Que son sus fans Porque ya tiene su Su buen número De fanáticos Ahí va Ahí va la cosa Pues Como un Pequeño mensaje Que Que no cuesta nada soñar Que los sueños se cumplen Que hay que echarle chingazo Hay que creer en uno mismo Y Quiero agradecerle a todas las personas A mi familia A todo el equipo A mis camaradas Que han ayudado A mi novia Y Quiero aprovechar Pues el espacio Aprovechar a todo A todo El equipo de Poker Music En especial a usted Gracias Por abrir Por abrir las puertas De su casa Por poner la confianza A todos los plebes De Poker Con Margui Los chatos Los chatos Todos Un patato Toda la plebada El chemal El burrito Nuevo El elemento Nuevo entre comillas Por 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 adoptarme Porque pues Literalmente yo Soy el El que viene de acá De Mochis El foráneo Foráneo Por una u otra cosa Y agradecerles Y Y Pues Estoy agradecido Con ustedes Y con usted Por ser de los primeros Que confían En uno Y Le vamos a agradecer Hasta que Hasta que truene Hasta que tope Eh Toro Vamos a hacer un anuncio Fíjese A ver Quiero agradecer a Ahí a A Water Se llama A Water O no sé cómo se pronuncia A Water Alcalina Purificada Fíjese Es la primera vez Que anuncio algo Ajá Pero es de un buen amigo Ok Y Y me mandó Unos paquetones De agua alcalina Me imagino que tiene más Cosas saludables No No desconozco bien Debe de Porque se ve fresona Pero se ve chingona Y la encuentran aquí En Culiacán Creo que en la colonia Chapultepec A Water O A Water Agua alcalina Se la recomendamos Antes de despedirnos Jálense Este Y Toro No hay nada que agradecer Lo único que le puedo decir Es de que Somos amigos Primero que nada Siempre se lo he dicho Aquí la amistad por delante Y Ser Habla muy bien de usted Que sea una persona agradecida Eso lo valoro mucho Pero en realidad Al contrario Yo también le doy gracias Por ayudarme En muchos proyectos Que Que hemos terminado juntos Que a veces que Inga tu madre Tengo Tres días Para terminar el disco Y pues Le hablamos a mi compa Luis Ayúdame Hijo de la chingada Ahora si ¿Un tas? No pues aquí estoy comiendo con la novia Cuando llegue a tu casa Márcame Han salido canciones Por videollamadas ¿Se acuerda? De no se metan a la playa Si ha fructificado Si no se metan a la playa Y me dicen a mi Hey Tienes que tener este corrido ¿Para cuándo? Para mañana ¿Cómo que para mañana? Le digo al camarada Si para mañana Videollamada No se metan a la playa 15 minutos Y así han salido muchas cosas Pues entonces También de aquí para allá Hay mucho que agradecerle Y mucho que aprenderle A usted A mi compa Kike A todos los amigos Que gracias a Dios Y bendito Dios Se me han puesto en el camino Hay que seguir sumando Hay que seguir metiéndole ganas Y hay que seguir Pues soñando Como dice usted Que es el mensaje Para todo Todo el público Que está detrás de la pantalla Que se vale soñar Pero obviamente No te va a llegar nada Del cielo Tienes que ser enfadoso Desde que correteó al Dariel Desde que me correteó a mí Desde que ajeró al Edwin Desde que con el Tamarín O sea Hay que Del cielo no cae nada Así es Tiene su chiste Tiene la correteada Tiene su chiste Tiene la correteada Pues sin más Me despido de todo el público Pero esperando Volverlos a tener por acá En otro capítulo de podcast Mi compa Luis Mejía Luego hacemos una parte dos Toro Ya cuando vengan más Más vergasos Ya que grabe con Alejandro Fernández Ya que grabe con Alejandro Fernández Y se quedó grabado Se quedó grabado Le íbamos a hacer llegar una rola Simón ¿Se acuerda? Primero que nos grabe el viejo Primero que grabe la que sea Muchas gracias Toro Aquí estamos A la orden Y arriba los mochis Sinaloa Mi compa Arriba los mochis Luis Mejía Sí señor Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.